En el próximo proceso electoral hay que defender el presente y futuro de Coahuila para continuar siendo un estado seguro. Esto lo manifestó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, quien en el municipio de Candela, a través del programa Mejorando Ando, realizó la entrega de cemento, pintura e impermeabilizantes. Muy buenas tardes, Juan Ramón, y buenas tardes a nuestro estimado auditorio. Pues como bien lo mencionas, Juan Ramón, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, estuvo en el municipio de Candela, donde dijo que había entregado obras de Mejorando Ando, esta iniciativa estatal, precisamente por esta secretaría que potencializa diversos programas de distintas secretarías del gobierno estatal. mencionó que se tomó el programa de pintura impermeabilizante y cemento, y también pues impulsa un programa de bacheo apoyando una iniciativa del municipio del ayuntamiento candelense. Indicó que pues estuvo ahí con vecinos de la cabecera municipal del propio municipio de Candela, así como de algunos vecinos, vecinos de algunos ejidos con los que dijo puedo platicar y atender algunas gestiones. Sobre las acciones emprendidas, dijo que fueron 27 acciones de techos, esto que es obviamente en beneficio de 27 familias, con una inversión superior al millón de pesos. Sobre el programa de cemento indicó que fueron 60 familias las beneficiarias, otras más con la pintura, con impermeabilizante, por lo que pues de manera global fueron más o menos unas 100 familias beneficiadas con estos programas. Indicó pues en el ámbito político, se le inquirió, se le cuestionó sobre cuál sería el llamado para los covilentes en el proceso, para el proceso que vendrá el próximo año en cuanto a la gubernatura y pues respondió a defender nuestro presente y futuro. Dijo que Coahuila siga siendo uno de los mejores estados de México para vivir, que siga siendo un estado seguro, desarrollado un estado con calidad de vida, ya que le quedó a fin de cuentas, pues aquí viven nuestras familias y hay que buscar que Coahuila siga hacia adelante. Bueno, mire... Aníbal, gracias por tu información, muy buenas tardes. Buenas tardes.